Vamos a calentar un poquito de pollo picado, que es para bebé. Cerramos la puerta. Ponemos el tiempo requerido, por ejemplo, dos minutos. Y enciendo el horno. La potencia, acá está en potencia de calentamiento, tenemos varias potencias. Esto se gira, acá es potencia máxima. Nosotros vamos a poner acá, que es, digamos, algo que calienta enseguida. Y luego, ahora sí, va a comenzar a funcionar el microondas. Esta lucecita se prendía, ahora no se está prendiendo siempre. Siempre, a veces, se prende. Pero se escucha... ...que el microondas está funcionando. Voy a adelantar un poquitito el tiempo, para que sea menos tiempo. Pero estoy escuchando que adentro, si yo quisiera pararlo antes de que termine por algún motivo, solo con abrir la puerta, es suficiente para que el horno... ...ya ven que esta tecla se salió para afuera, el horno se detenga. Quiero continuar. Cierro la puerta y ya, el horno está prendido. Vuelvo a apretar esta tecla, que es la que comienza con el... ...el calentado. O sea, el funcionamiento del horno. Ahora sí, lo voy a abrir, porque era muy poquito lo que pusimos. Tengo que tener cuidado, pero ven... ...que calienta perfectamente. ...se ve el humo, como sale. El funcionamiento es perfecto. Acá hay una pequeña rajadura. Yo lo he usado así, desde hace más de un año, más de dos años. No tengo ningún problema, es mínimo. ...como cada uno consulte, porque, digamos, o sea, tienen que salar todo. Bien, esto es todo. Cerramos la puerta. Y voy a decir algunas ventajas. ¿Qué es? El soporte, o sea, la parte inferior, es de un material totalmente limpiable. O sea, que pueden pasarle SIF, sin problema, y después secarlo bien, dejarlo abierto. Los vidrios se limpian con limpia vidrio. Y lo mismo el interior, como ven, lo mantenemos impecable, porque las comidas siempre pueden salpicar, etcétera. Y con esto, se lo haga vuelva, y tenemos acá. Apago, quedó terminada. ¡Gracias!